Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Alodoc, una nueva oportunidad para conocer de la mano de nuestros especialistas, recomendaciones y sugerencias a nebio al médico. Hoy vamos a estar hablando de qué hacer cuando nuestros pequeños tienen diarrea. Así que tomen asiento y recibamos a nuestra invitada el día de hoy. Y tenemos el gusto de saludar a nuestra invitada el día de hoy, la doctora Sara Betancourt, pediatra. Hola, Juli. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo has estado? Muy, muy bien. Con este tema que inquieta mucho a los padres de familia. Así es. Que no sabemos qué tan frecuente puede llegar a ser. ¿Qué son esas causas? Si puede ser por un virus o puede ser bacteriano. ¿Qué le podemos contar a nuestros padres que hasta ahora nos ven? Bueno, Juli, este tema es muy importante. La enfermedad diarreica aguda se define como un cambio en la consistencia y el aumento en la frecuencia de las deposiciones. La Organización Mundial de la Salud habla que cuando hay más de tres deposiciones al día, ya estamos ante una enfermedad diarreica aguda. Y para definir enfermedad diarreica aguda, es un episodio de diarrea menor a 14 días. Ya cuando tiene una duración mayor a 14 días, hablamos de una diarrea persistente y es otro tipo de estudio el que hay que realizar. Esto también tiene que ver mucho con los días en los que vemos que nuestro pequeño está haciendo esas deposiciones de manera muy frecuente. Así es. ¿Cómo podemos diferenciar entre una aguda y una recurrente? La enfermedad diarreica aguda, entonces es una enfermedad diarreica menor a 14 días y la persistente o recurrente es mayor a 14 días, incluso mayor a un mes. Entonces ya tenemos que empezar a estudiar otros tipos de enfermedades de base, mirar si el paciente está inmunosuprimido, desnutrido, que es otra causa de diarrea persistente. Pero en las enfermedades diarreicas agudas, hasta el 70-80% del origen es de origen viral y de este hasta el 50% es por rotavirus, el virus más común en los niños por enfermedad diarreica aguda menores a 5 años. Y recordemos que a nivel mundial es la segunda causa de mortalidad en niños menores de 5 años, entonces tenemos que tener mucho cuidado con esta enfermedad. Cuando usted nos dice que este es uno de los factores como de mortalidad, podemos hablar que ahí también influye la vacunación, es importante que ese esquema de vacunación esté completo, que esté al día, ¿tiene algo que ver con esto? Muchísimo, entonces dentro de los factores protectores para enfermedad diarreica aguda, primero es la lactancia materna, la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses es la mejor vacunación que le podemos regalar a nuestros hijos en esos primeros 6 meses. Y el esquema de vacunación de rotavirus es fundamental para erradicar este tipo de virus o las complicaciones de este tipo de virus, entonces recordemos dentro del esquema de vacunación colombiano está 2, 4 y 6 meses, entonces eso es fundamental. Y lo otro que nos va a proteger es el buen lavado de manos, el buen lavado de los alimentos y que creo que cada vez en las familias estamos teniendo más cuidado con esto. Doctora, una pregunta muy frecuente en las mamás que están amamantando es, por ejemplo, si yo tengo cierta enfermedad, cierta bacteria, ¿esa se la puedo transmitir a mi bebé a través de la leche materna? Bueno, entonces la lactancia materna, o sea, te digo que son contadas las contraindicaciones para que la mamá deje de alimentar a su bebé, que son escasos medicamentos que ya después va de la mano con el médico, VIH que incluso en países como África prevalece más la desnutrición que el VIH, entonces tampoco se erradica, o en ciertas mamás que están recibiendo un tipo de quimioterapia, pero de resto jamás ningún tipo de virus es contraindicación para continuar la lactancia materna. Lo importante es lavado de manos, uso de antibacterial y uso de mascarilla. ¿Cómo identificar esa diarrea en bebés alimentados? ¿Existe alguna diferencia, sobre todo en los que están alimentados con leche materna y los que toman leche de tarro? Julio, muchísimo, porque los bebés alimentados con lactancia materna exclusiva, sobre todo el primer mes de vida, comen y hacen popó, entonces a veces las mamás primerizas sobre todo, piensan que el bebé tiene diarrea, pero no, es la consistencia normal y la forma normal del popó, entonces a veces es más líquido, a veces es más sólido, pero pueden hacer de 8 a 10 de pociones al día y ser normal, en cambio los bebés alimentados con leche de fórmula, tienen más estreñimientos, un poquito más demorados de tránsito intestinal, entonces puede que hay bebés, uno tiene que aprender a conocer, la mamá y el pediatra conoce como esa digestión de este bebé, entonces hay bebés que se pueden hacer con alimentados con fórmula, una o dos veces al día, hay bebés que se demoran 3 hasta 5 días en hacer popó, y ser normal, entonces cuando esa mamá conoce ese patrón digestivo de su bebé y ya ve que es diferente, ahí estamos ante una sospecha de enfermedad diarrea y que aguda. Doctora, para una mamá a veces suele ser un poco difícil identificar o detectar que su hijo está sufriendo de esto, ¿existe como alguna escala que sea, bueno, es moderado o está muy bajo o ya es muy recurrente, ya definitivamente mi hijo esto está muy agudo, tengo que ir a visitar el especialista? Claro, y hay unos signos de alarma claros en esto, como lo es los signos de deshidratación, entonces ante un bebé que yo estoy sospechando enfermedad diarrea y que aguda, tengo que tener los siguientes signos de alarma, ojos hundidos, boca seca, llanto sin lágrimas, que no haya turgencia en el abdomen, o sea que yo le estire el abdomen y se quede estirado, eso habla de una deshidratación grave, o que mi bebé se tome todo lo que se atraviesa, o sea, si tú le das vinagre, se lo toma, bebe ávidamente, entonces hay deshidratación, o lo otro es que todavía no hay deshidratación, pero está vomitando absolutamente todo, estamos ante un riesgo inminente de deshidratación, debemos consultar, o una fiebre persistente acompañada de la diarrea de más de tres días, son signos de alarma claros para consultar a un servicio de urgencias o consultar con tu pediatra. Doctora, me voy a acercar al monitor para compartir con nuestros televidentes una manera de cómo detectar esa deshidratación, porque es muy importante que los mamás los tengan muy presentes, entonces, la deshidratación significa que el cuerpo ha perdido demasiado líquido, esto puede ocurrir con el vómito y o la diarrea, para que considere deshidratación debe haber una pérdida de peso superior al 3%, la diarrea y el vómito leves o una ligera reducción en el consumo de líquidos no causan deshidratación, la deshidratación es la complicación más importante de la diarrea, la deshidratación es una razón para ver a su médico inmediatamente, así es, tenemos los síntomas de deshidratación son los siguientes, la reducción de la cantidad de orina, no orina durante más de 8 horas, ocurre en la primera fase de la deshidratación, así como el oscurecimiento de la orina, si la orina es de color amarillo claro, el niño no está deshidratado, ese es un síntoma. Claro que sí, porque cuando la orina está muy amarilla, habla de que está concentradísima, que el niño no ha orinado, entonces es signo de deshidratación. Bueno, continuamos. Resecamiento de la lengua, la boca y los labios, resecamiento de los ojos con reducción o ausencia de lagrimeo. Así es. En los bebés, hundimiento de una fontanela, zona blanda en la cabeza. En esta parte. Ok, prueba de tiempo de regreso de la sangre superior a dos segundos, primero apriete la uña del pulgar hasta que se ponga pálida, suéltela y cuente los segundos que tarda en ponerse rosado otra vez. Pídale al médico que le enseñe a hacer esta prueba. Y vamos con la última. Irritado, cansado, se comporta como si estuviera enfermo, si el niño está bien, despierto, contento y con ganas de jugar, entonces no está deshidratado y es mejor hacer esta prueba. ¿Es recomendable esta prueba o no? Sí, claro, es como una medida casera que la mamá tenga como un indicio del estado general de su niño. Entonces, lo del llenado capilar que tú estabas hablando, Juli, entonces es, yo le toco a mi bebé, entonces mira, si rápidamente se me pone rojo, me habla de que hay una buena circulación, un buen grado de hidratación y por tanto, pues la presión sanguínea está bien. Cuando es un llenado capilar lento, es un signo inminente de que el niño está próximo como a chocarse a un grado de deshidratación. Y el estado general, los niños hablan más que mil palabras, o sea, las mamás a veces son súper angustiadas, pero mamá, mira, el niño se ve hermoso, radiante, el niño habla por sí solo, entonces es un niño que está jugando, activo, que está recibiendo los alimentos, pues yo digo que va muy bien. Ya si es un niño que yo veo letárgico, dormido, primero, como te digo, primero toma demasiado líquido y ya después ni siquiera recibe ni medio líquido, es un riesgo inminente de deshidratación grave, que la diarrea como tal, la mortalidad de la diarrea es la deshidratación. Doctora, ¿qué tan recomendables son esos remedios caseros que tienen nuestras abuelas? Por ejemplo, entonces recomendaban que la gaseosa, que con un poquito de azúcar, que entonces se echa el limón, que entonces cuando el niño está un poquito deshidratado, que entonces la manzanita, ¿qué tan recomendable es esto? Bueno, Juli, lo más importante en la diarrea es evitar la deshidratación, entonces ese tipo de cosas realmente no sirven, ¿cierto? Lo más importante es el suero, es fundamental. Y también acompañado de agua, me imagino que en este caso el agua también es fundamental. Y una cosa importante son las bebidas como el gator, esas cosas que las mamás a veces creen, eso no sirve, lo que estamos agregando es un mundo de azúcar, necesitamos una buena hidratación electrolítica con el suero. Y en ese caso los jugos también sí son recomendables, por ejemplo, que la guayaba, que... Pues pueden ayudar, pero el suero es fundamental. Bueno, doctora, ¿qué tal si vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales? Y ya regresamos con todas esas recomendaciones y alertas para estas mamás que a veces pueden presentar sus hijos estos cuadros diarreicos. Claro que sí. Y regresamos en Alodoc, hoy con nuestra pediatra Sara Betancur, estamos hablando de cómo detectar esa diarrea en nuestros bebés, qué hacer, cuáles son las causas. Doctora, hablando de esto, las causas, los síntomas, pero entonces hablemos cómo cuidarla. Puede cuidarla la mamá desde casa, es necesario visitar a ese especialista, ¿es necesario en qué casos hospitalizarlo? Claro, entonces, Juli, mira, súper importante, y lo que estamos evitando en todo tipo de diarrea es la deshidratación, por lo que te expliqué, que este trastorno que va a alterar el sodio, el potasio, nos va a llevar a la mortalidad. Entonces, inicialmente puede ser manejado en casa, esos son los motivos de consulta más frecuentes en pediatría. Entonces, el manejo y lo más importante es yo garantizar esas pérdidas de agua que está teniendo a través de la diarrea mi bebé, es reponerlas con suero. Entonces, cada pérdida, o sea, cada episodio de arreco que tenga mi niño, reponerlo con suero, eso es fundamental, y ahí vamos a evitar las complicaciones. Lo otro es el manejo del vómito. Entonces, el vómito inicialmente se puede manejar con medicamentos en casa, pues recomendados por su médico. Y ya si mi bebé no para de vomitar, para urgencias. Y lo otro, son otros tipos de suplementos, como lo es el zinc. El zinc, un buen manejo del zinc me va a regenerar la flora intestinal y me va a ayudar a que estas enfermedades diarréicas avancen. Y los probióticos. El uso de probióticos ha demostrado que disminuye la cantidad y el tiempo de la enfermedad diarréica. ¿Y dónde pueden encontrar nuestras mamás estos componentes, estas vitaminas para suministrarle a sus bebés? ¿En los alimentos o es necesario que sea medicada? Cuando ya estamos ante un episodio de arreco, es importante el suplemento, pues la medicación como tal. Doctora, cuando los pequeños inician esa edad escolar, cuando inician su guardería, ¿es normal que ellos empiecen a tener como estos episodios de diarrea? Juli, completamente normal. Siempre los papás tienen que tener metidos y mentalizados en su cabecita que cuando los niños empiezan la guardería, empiezan los virus en la casa. Mientras van cogiendo como esas defensas y esa inmunidad. Entonces van a haber todo tipo de virus, diarrea, infecciones respiratorias altas, infecciones respiratorias bajas. Entonces aprender a manejar eso y lo más importante es que desde casa empecemos con una buena alimentación para que tengan unas buenas defensas para manejar eso. O sea que lo podemos prevenir con hábitos saludables adecuados para nuestro bebé, con una buena alimentación. A veces los papás dicen, entonces yo creo que mi bebé no está preparado para ingresar a esa guardería porque entonces está muy pequeño, le está dando infecciones muy rápido. ¿Qué podemos decirle a esos papás? Juli, entre más grandecito esté el niño, sobre todo después de los dos años, hay una inmunidad creada por el cuerpo más fuerte y que me va a garantizar estar mejor ante las infecciones tanto respiratorias como gastrointestinales. Por eso es que estos niños cuando empiezan guardería a temprana edad tienen infecciones más frecuentes y un poquito más delicadas porque todavía ese cuerpecito no está con toda la inmunidad y con todos los soldados listos para enfrentarse a los virus de la guardería. ¿Qué edad es recomendada para esos padres de familia que desean iniciar esa edad escolar con sus pequeños? El niño, o sea, si tú me dices la edad escolar ideal, si la mamá tiene el tiempo, pueden dejarlo en casa porque hay condiciones públicas que no se pueden, pero cuando el niño está en todas las condiciones y lo pueden cuidar en casa, la edad ideal, más allá de la edad, es que el niño tenga un buen control de esfínteres, o sea, pueda empezar a ir al baño, pueda hablar, ¿cierto? Pueda manifestar cómo me fue en la guardería, pueda alimentarse por sí solo, es el momento ideal, entonces, esa edad se acerca entre los dos años y medio y los tres años, es la ideal, el mundo ideal. Doctora, otra de las molestias que trae estas diarreas en nuestros pequeños tiene que ver también con la dermatitis y la pañalitis. Sí, claro. ¿Cómo podemos prevenir eso o sobre todo cómo tratarlos desde casa y para que nuestros bebés no sufran con esto? Bueno, esto es muy común porque, claro, la diarrea cambia el pH, o sea, como la diarrea tiene un pH diferente, entonces, va a irritar la piel y además, porque están más frecuentemente estándose con popó y con el pañal, entonces, ese roce hace que haya más diarrea. Entonces, lo más, lo más importante es el cambio frecuente de pañal, o si ya empezó a ir al baño, que le enseñemos bien y que se limpie bien porque a veces los residuos de materia fecal también irritan y pues ya si la mamá está usando cremas antipañalitis, asegurar que esa crema tenga buena cantidad de zinc, es importante en el momento de la diarrea. Doctora, ¿qué tal si leemos la siguiente pregunta que nos llega a través de nuestro correo electrónico alodoc arroba telemedellín punto tv? Nuestros televidentes nos escriben, en este caso, Dora Naranjo nos desea un feliz día, nosotros también le deseamos un feliz día y gracias por estar conectados con Alodoc. Nos dice, ¿qué tan recomendable es darle un pequeño remedio casero o alguna pastilla para pararle esa diarrea? ¿Es mejor dejarla para que limpie su estomaguito o qué hacer? Bueno, Juli, eso es súper importante, la diarrea nunca se debe parar, se debe manejar con probióticos, el zinc, mejorar la flora intestinal para regenerar, pero nunca medicamentos para la diarrea, ni en adultos tampoco. Entonces, un tema ahí muy importante, Juli, es la alimentación. ¿Qué hacer? Porque es una pregunta frecuente de los papás. ¿Qué hacer con la alimentación y la diarrea? Entonces, ¿le paro los alimentos o los continúo? Entonces, hay una cosa que es el cepillo intestinal de esa barrera. Lo ideal es que continúe la alimentación lo más normal posible, obviamente sin abusar de cosas pesadas, condimentadas, dulces, pero que coma lo más normal posible para que no barramos el cepillo intestinal porque eso es lo único que va a hacer si quitamos todos los alimentos es perpetuar la diarrea. ¿Qué pasa con esos pequeños que todavía los están amamantando o que reciben esa leche de tarro? ¿Deben suspenderla o no deben suspenderla? Juli, lo más importante es continuar la lactancia materna o la leche de fórmula incluso por encima del suero porque con eso estamos reponiendo las pérdidas de agua en la diarrea. Entonces, esa es la mejor manera de mantener a ese chiquito bien. ¿Cuándo, qué alerta pueden recibir nuestros padres para saber realmente ¿debo visitar al especialista? ¿Ya es necesario ir y consultar donde el médico? ¿Y qué pasa? Si no lo visitamos o, por ejemplo, ese pequeño tiene cuadros muy esporádicos o una semana está bien, vuelve y recae, ¿puede ser posible eso? Eso puede pasar, sobre todo también en las guarderías, pasa muchísimo. Signos de alarma, entonces, que el bebé haga más de una deposición por hora o más de 15 deposiciones por día, signo inminente que hay que ir a urgencias. Popó con sangre, estamos ahí sospechando una infección bacteriana, entonces es un signo inminente para consultar urgencias y ya cambiaría el manejo médico, ya miramos si de verdad requiere manejo antibiótico, hay que hacer un coprocultivo, lo otro que empiece a vomitar, o sea, que no lo controlemos el vómito, signo inminente de deshidratación, llevarlo a urgencias, que lo vea absolutamente decaído, no recibe los alimentos o bebe ávidamente y está como un poquito decaído, signo para consultar de inmediato a urgencias y esas diarreas intermitentes que lo que tú me decías que a veces mejora y después vuelve y recae, hay que mirar qué está pasando y si requerimos estudios de extensión para mirar el origen de esto. ¿Es necesario tomar la temperatura de nuestros pequeños para también saber si de pronto puede llegar a ser una bacteria o un virus que también se manifiesta a través de eso? Claro que sí, o sea, la diarrea es una defensa del cuerpo, ¿cierto? Ante todo tipo de virus infeccioso, bacteriano, hongos, pero si yo ya digo mi niño está demasiado decaído y la temperatura está alta por más de 72 horas también es un signo de alarma. Doctora, y por último una recomendación que le podamos dar a nuestros padres de familia o cuidadores de nuestros pequeños. Bueno, entonces en la enfermedad diarreica aguda lo más importante es el manejo sintomático y evitar la deshidratación. Toda pérdida diarreica que tenga mi hijo debo reponerla con suero y como les dije ahora lo más importante es continuar la alimentación lo más normal posible para que no afectemos esa flora intestinal y si tenemos un signo de alarma como el que les estaba comentando ahora inmediatamente consultar ya sea con tu médico o a un servicio de urgencias. Doctora, muchísimas gracias por todas estas recomendaciones y consejos que esperamos que sean de utilidad para nuestros padres de familia. Recuerda, nuestra cita de lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ti, Juli. Por acá siempre bienvenida. Recuerden, conectados con toda nuestra programación. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!